Hola, soy el Loco Wagner y para los que dudaban, los que se preguntaban por qué está ganando Perú, la respuesta es 3P. Gracias a 3P, el Perú está ganando. Súmate tú también a 3P. ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡No! ¡No! ¡No soy pendejo! ¡Date la cámara de mierda! ¡No! ¡No te dejo! ¿Qué es eso? ¿Una cámara de seguridad parece? O es que la cámara generalmente graba hasta el otro lado ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué cojuda? ¡No! ¡Tale la mierda! ¡No! ¡No soy pendejo! ¡Pero tranquilo! ¡Boca puta madre! ¡No le vas a dejar! ¡No le vas a sacar! ¡Ve! 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 ¡No jodas! ¡Sale! ¡Sale! ¡Puta yo no me voy a dentro! ¡Esta mano de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Mierda de eso! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sal! 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 ¡No importa! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡No importa! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo fío! ¡Lo quiero! ¡Eso ahora! ¡Espera también, Paolo! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es el pasaje que te gusta! ¡Oye! ¡Qué suena la derecha! ¡Qué suena la derecha! ¡Qué suena la derecha! ¡Qué suena la derecha! ¡Oye! ¡Lo estas quedando! ¡Qué? ¡Que hizo Paolo! ¡Devuélven! ¡Bien! Bien, vamos,vamos,Vamos La chanda ¡quiota tu madre! Pero que cobró? Que te hacieron? Toño, la chela está ahí? La chela, huevón La chela, huevón La chela, huevón Se acabó la chela No, no acaba de tener rumbo Ale, vital suave Ay, qué chucha pasa, huevón Qué chucha pasa Qué chucha pasa Qué chucha pasa, huevón La chucha te pasa, rayarín de mierda Andate a la mierda, huevón Los parones del Perú, calientan El 8 de carretera ¡Oye! Puta madre Pero qué chucha tiene el árbitro, huevón Puta madre, es el pelo de mierda Pero todos los que hacen Paoli Paoli, paoli están parados en lo más normal Carajo Ya Bien, carajo Muy bien, arajo Muy bien, arajo ¡Arra! ¡Cucha, tuve! ¡Por qué los monedas al negro! ¿Qué pasa? ¿Por qué los monedas al negro? Ese pasa de mierda, que le da feña también Le da un ladrillo, huevón La poca no juega tanto a Colombia Le da un ladrillo eso, huevón Es hoy, no? ¡Fue lo que vota! 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 ¿Qué dice que no va cerrada que ganes? ¡No, tío! ¡El saque! ¡Ifues por eso sigue el ataque! ¡Por la culpa de ganes! ¿Qué tal, Arajo? ¡Fue lo que vota! ¡Fue lo que vota! ¡Bueno! ¡Pelago de mierda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, hace rato! ¡Ya estamos muy evidentes! ¡Oye, qué jodos! ¡No, no, no! Dejó la pierna, le dejó la pierna Sí, eso lo había perdido ya, ya mucho huevada Que no se note, aunque sea Ampifilo, lo que mierda sea Amphibio Amphibio Amphibio... Por ese sector argentino Buscando a Di María y a Mercadio Uno en Argentina, Piña ¡Alobe! ¡Pero si! ¡Ha sido balón! ¡Ha sido balón! ¡Oleja lo que sea, Peña! ¡Oleja lo que sea, Peña! ¡Puta madre, muestra sangre! ¡Puta madre, huevón! ¡Todas fueron por Argentina! ¡Mierda! ¡Amphibio de mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuántas faltas nos han cobrado! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Camerino, Camerino! ¡Mierda! Si se repite, no esta vez el centro viene pasado ¡Ay, concha de su madre! ¿Pero por qué no le cobras algo al delincuente ese, al tatuaje? No falta la... Bien, el chiquitito, el chiquitito ¡No lo te pones! ¡Cuida! ¡No lo te pones! ¡Bul! ¡Bul! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Gefferson! ¡Vamos, buca! ¡Vamos, buca! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Qué pasó en esa huivada! ¡Atento, vamos, muchachos! ¡Oye, qué bestia ese centro! Sí, sí, qué tal centraje ¡Ya perdió! O sea, ya sabéis ¡Concianza, perdió! ¡Ya! ¡Ya! ¡Amito al cobrar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es un reír! ¡Claro, no me jodas, Sanfirio, defierta! ¡No haces! ¡No haces! ¡No haces! ¡No haces! ¡Ya mucha huivada, bebo! ¡Uanta madre! ¡Ay, zapato, no suave! Aló, aló, jueguen, jueguen Nos la perdemos de una vez, pues concha a tu madre Nos la perdamos de una vez Perdamos de una vez, concha a tu madre Que hace un argentino de mierda, blanco Carajo, no la puedes perder ahí Nada, ahí es nada Oye, pero no Cucha a tu madre Cobro con tu pos amarilla Mira la pregunta Se ha parado mejor, pero... Oye, ha todo mejor Eres capaz de no cobrar, hijo de puta Eres capaz de no cobrar, cucha a tu madre Esa cara de mierda Que no querías cobrar, huevón Amfibio Amfibio de mierda ¡Ay! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Pero de quién salió, huevón! ¡Pero de quién salió! ¡Pero de quién salió! ¡Pero de quién salió! ¡Pero de quién salió! ¡Tu tapas! ¡Pucha tu madre! ¡Pucha a tu madre! ¡Todo hace para ellos mierda! Todas las 9 cortitas, piña Ay mierda Es una mierda Es una mierda No, es una mierda Es una mierda Ay mierda Ay mierda Ay 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 Ve a comenzar la mente Sala ¡JAJAJAJA!! esuffs alexu fue disculpado agane un video visto dicho es qapaz de cobrar. se ha tirado zulo el argentino Es más, lo agarra el guerrero para que no pase ¡No sacan a la maría! ¡No sacan a la maría! ¡Hijo de puta! Para el equipo peruano... ¿Ahora qué? Atención... ¡¿Qué?! 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 ¡El que lo marca es loca! ¡Biblia! ¡Bien, bien! Pon tu mano para adelante, hijo de mierda! ¿Qué tiene? ¿Por qué la duda? ¡La duda, huevón! ¡La duda, hijo de puta, carajo! ¿Qué? ¿Qué tiene que avisar por ahí? ¡Rebojola! ¿Por la cajita que tiene que decir por ahí? ¡A la mierda, huevón! ¡A la mierda de mierda! El golpe que recibió ¡Esa cagada! ¡Que entre, si quieres! ¡Que entre! ¡Entra el Wanda de gozada también! ¡Ya, cabrón! ¡Bien! 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 ¡Ay, volvemos! ¡Bien, pa' uno! ¡Ay, la puta madre! ¡Bien, balanza! ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Paparte??? Ahí está Torquero ahí medio pelo ¡Eh! ¡¡¡La consa a tu madre!!! ¡¡¡¡72 que padre!!! Yo loco, ¿cón te equivocas? ¡Tienes gana pera Exacto Que! Nada la cancha de mierda de nada, cancha de nada no se ve porque en la cámara de mierda la cabeza del presidente de los CDs no se llorando, llorando llorando, llorando arrugador imbécil de mierda se tiró, se tiró espera? no, espera no no vale, espera tu lo tocó tu lo tocó puta madre cabezas de mierda cabezas de pinga que chucha me levanta de la madre cabezas de mierda que? cabezas de mierda carajo bota madre bota bota cabezas de mierda claro que en la cabeza cabezas de mierda que? cabezas de mierda si? cabezas de mierda cabezas de mierda cualquiera que se caja en argentina no me joda cabezas de mierda no, no, no cabezas de mierda ¡Oye! ¡Amarilla! 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 ¡Que estáis camarilla, ruta! Si es el bebo, viste... Osea, porque vos de esa cara de mierda tenés camarilla ¡Tierra, tierra! ¡Fuele, naraujo! ¡Fuele! ¡Fuele, naraujo! ¡Fuele, naraujo! ¡Fuele, brájalo, naraujo! ¡Fuele, brájalo! ¡Fuele, brájalo! ¡Ay, puta madre! ¡Mucha tensión! ¡Fuele, naraujo! ¡Fuele, naraujo! ¡Fuele, naraujo! ¡No voy a resistir esta voz! ¡Fiblia para Macherano! ¡Otra vez arma su bloque el equipo peruano! ¡Argentina! ¡Azulia! 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 ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Métenle su amodilla! ¡Métenle la amodilla en la cabeza! ¿Qué quieres? ¡Que lo mate, güey! ¡Que lo mate! ¡Viejo! ¡Vamos flores, güey! ¡Estoy srata! ¡Pru tayin! ¡Por el otro lado Foro, por el otro lado Foro, por el otro lado Foro! ¡Ya, ya, ya! ¡Andera paolo paying empeza! ¡FORO! ¡Bero, merda pibicto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ganamos! ¡Vamos, ganamos! ¡Vamos, ganamos! ¡Vamos, mierda! ¡Gol! Te vas a cobrar, Zampaio de fiesta. ¡Gol! 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 ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! RECUADOR, RECUADOR, RECUADOR RECUADOR, RECUADOR ¿Cuánto salta? 7 7 Tenemos que ganar acá 7 Tengo que ganar acá Tengo que ganar acá Llévalo 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 Ya No No 1 2 1 Repita la jugada argentino de mierda Repita la jugada Fox esport de mierda Fox esport de mierda Fox esport de mierda 4 de chico Cuidado Cuidado NADA ¡Roo! 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 ¡Vamos todos carajo! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡No pasa nada cabrón! ¡Pajero! 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 ¡Gachudo! ¡No pasa nada cabrón! no pasa nada y no pasa nada Hey! Vamos 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 Ven pendiente Ya acabo carajo ? Ya acabo re concha de tu madre acá en un pinto de puta al hablar no me vont ahaftar midando de... vamos Macherano me acaba sin falta Macherano Haile Mési Clintus bien arquindo ¡Sí! bien arquindo ¡U понимan que el hijo de puta! ¡Una maa de puta! ¡Como sea el que el hijo de puta me va! ¡Un vuelto! ¡Un vuelto! v ¡Delincuente de mierda! ¡Vamos carajo! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! 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 ¡Es la última mierda! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Bien! ¡Eso es Perú! ¡Eso es Perú! ¡Acábalo! ¡Acábalo hijo de puta! ¡Qué pena tu madre! ¡Qué mierda! ¡Vota adelante! ¡Vota adelante! ¡Va a ser más tiempo! ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos mandamos! ¡Nos mandamos! ¡Nos mandamos! ¡Nos mandamos! ¡Vamos! ¡Tú eres! ¡Vamos! ¡Nos mandamos! ¡Nos mandamos! ¡Nos mandamos! ¡Nos mandamos! al arco igual lo va a potear pero pueden ponerlo en la esquina pueden pasar a tiempo dale dale vamos paolo oye a caballo bien vamos 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 mirame vieramos vamos vamos todo fuego todo fuego vamos largo ¡Bravo!